¿Qué tal queridos amigos? Nueva edición de Chiqueros TV para referirnos a un doble duelo mundialista que se disputó ayer en tierras cuyanas una en San Juan y otra en San Luis en la que Leonel Ayudicandino en San Juan venció por punto de seguridad frías a la puntana y retuvo su corona mundial Moscafib lo mismo que la sanluisenia de Joan Alfonso derrotó por la misma vía a la Eugenia Brenda Carabajal y sostuvo su corona liviano de la OMB por supuesto le vamos a agradecer a Cardoso Hogar Grupo Gaona Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodomésticos Gimnasio Zona Fitness, Café Picería del Biógrafo Joyas Joaquín, Restaurante Nuevo Dardo, Gomería Corrientes Panadería y Confitería de la Argentina Fábrica de Pastas La Barca, Centro de Empleados de Comercio de Quilmes Ivete Irás, Fabricante y Mayorista de Artículos de Limpieza y Perfumería bueno, el combate que gana Judica Andino la local, retuvo por tercera vez su corona Moscafib le gana por punto, fallo amplio y unánime a Soledad Fidel la tarjeta fueron Jesuán Leticia 97-93 y Gabriel Tabelli Fernando Caruncia 99-91, todos para la San Juanina nosotros la vimos ganar a Judica Andino desde el primero al cuarto, el sexto, el noveno y el décimo no se vio el quinto capítulo por televisión y bueno, nos apoyamos en Iñazud, en Iñazud de la Televisión Pública que le dio por ganada también a ella, ¿no es cierto? por eso no decimos nuestra tarjeta porque nos falta ese análisis de ese capítulo ¿no es cierto? pero por el otro lado, Soledad Frías se llevó el séptimo y el octavo también, ¿no es cierto? por, bueno, algunas llegadas abajo, siempre yendo al frente en forma lineal en un contexto de muchas fallas a la hora de conectar golpes muchos golpes al aire, pero bueno, plantada de contra Judica Andino pudo imponer su mejor línea boxística pudo retener su invicto y su corona por una nueva oportunidad el duelo fue del tipo duelo de estilo, ¿no? yendo hacia el frente, una probadora como Soledad Valle Frías que venía de seis triunfos al hilo una carrera que al principio había sido probadora y en los últimos tiempos, ya con 32 años había ganado sus seis últimos combates frente a rivales de menor nivel y fue el cuarto duelo entre ambas con tres triunfos de Judica Andino y un empate este es el primero mundialista, ¿no? y siempre ha sido por puntos ¿qué fue lo que nos dejó este combate, diputado Andaldo Cantoni frente a prácticamente 8.000 personas que rebalzaba de gente para apoyar a su vida local? que bueno, siendo de menor estatura con mejor línea técnica Judica Andino se enfocó en abrir el ring y meter sus derechas de partida, ¿no es cierto? y los Zapra acá también de la misma mano que llegaron siempre al destino porque su oponente con una probadora en sí con 8 ganadas y 8 también ahora perdidas, ¿no es cierto? con 4 empates y 3 knockouts iba 100 veces al frente y no cabeceaba las manos era un poquito más alta y berguida y se los comía todos sin embargo, como Judica Andino no es una boxeadora la maestra San Juanino no es una boxeadora de poder de fuego de hecho nunca había ganado prácticamente seguramente el límite 10 ganadas, 3 empates sin derrotas ahora 11 ganadas, ¿no es cierto? con 27 años sin knockout entonces el efecto de sus golpes nunca lograron detener ese avance escondioso de todas maneras no nos gustó, digamos, la pelea porque al no moverse tanto Judica Andino permitió las encerronas, el roce la cabeza como tercer puño más al gusto de su oponente, ¿no es cierto? dentro de esa lógica esos 1-2, los áperca derecha y fueron lo mejor, ¿no es cierto? algún que otro engancho abajo por Judica Andino pero se dejó enredar más veces de la que justamente pudo emerger ya allá en el sexto capítulo un cruzado de derecha de Frías le hizo sangrar también el tabique nasal pero bueno, lo dio vuelta Judica Andino con un áperca derecha que pudo tener buen, buen efecto allá por el séptimo octavo pareció ahogarse un poco caminó menos Judica Andino y permitió que con la inversión de los golpes de abajo allá por el séptimo y en el octavo que se paró de sur de Frías por un ratito y pudo meter un gancho de esa mano en la zona empática ejerció una presión un poco mayor porque su rival ya no caminaba tanto en los dos últimos emergió Judica Andino con algún cruzado zurdo y también los ascendentes diestros que siempre entraron frente a un rival que se la siguió jugando y fue hacia el frente pero fue una verdadera también comedia de enredos por ahí le metió alguna derecha Frías al plexo pero sin gran efecto deberá también mejorar Judica Andino deberá pelear con mayor asiduidad porque ya hacía nueve meses que no combatía y en esta categoría puede llegar a tener si se le ocurriese subir a Jessica Bo también que ya fue campeona mundial también de esta categoría en los Moca es muy superior a ellas de hecho por televisión lo dijo la televisión pública mandó un mensaje diciendo que cualquiera de estas dos chicas con las que subiera que no lo duraba mucho raro ¿no es cierto? por supuesto que Judica Andino está en otro en otro nivel de esta categoría por lo pronto ganó y defendió aunque no me gustó absolutamente para nada sabemos que ya puede dar más en otro orden de cosas decíamos que Joan Alfonso en San Luis la local retuvo por segunda vez su su corona mundial de la Ligiana OMB que le había ganado María Maderna y que había retenido en octubre frente a Ángela Marciales cumpliendo una actuación muy destenida esta vez cumplió una centave labor y le ganó a la retadora Eugenia Brenda Carabajal por puntos fallo anánime Roberto Ríos 99-91 Ramón Sardán 98-92 y Javier Heido 97-93 está oficialmente para nosotros la sanluiseña parada también de contra y a partir de sus concebidas derechas de partida los goleados que su rival salvo en el tercer asalto nunca pudo evitar ganó por 97-93 debemos llevar a Alfonso el primero el segundo el cuarto y el quinto y desde el octavo al décimo la pumita algo más alta y larga se llevó para nosotros el tercero el sexto y el séptimo porque en el tercero sobre todo levantó su puno izquierdo y bloqueó y paró varios de los golpes boleados con los que intentaba ya no era su prenda sino que era su método de contragolpe un Alfonso que en el séptimo tuvo un pequeño bajón y pudo y recibió al final algunos 1-2 y un par de zurdas neta en el séptimo de Carabajal ¿no es cierto? que tiene la mano bastante picante porque tenía 7 victorias sobre 7 victorias por knockout sobre 10 contra 2 derrotas una chica de 25 años que es enfermera de profesión pudo llegar con un par de manos que la preocuparon un poco de todas maneras del octavo al décimo emergió Joan Alfonso no tan de buscada como otras veces trató de levantar un poco más la guardia y le llegó con ese método con esas con sabías derechas boleadas digamos fue más certera en el detalle pudo llevar esos capítulos levantó por lo pronto su actuación frente marciales en los livianos también va a tener bastante bastante tarea y también es otra la que necesita la Leona volver a pelear bastante bastante más seguido porque de esa manera va a tomar bastante más reino ¿cierto? queremos que tenga muchísima más actividad esta chica está promocionada más por por el gobierno de San Luis y la gente política de ese sector convenció un poquito más cayó en alguna facilidad el sexto y el séptimo algunas lagunas que no debiera tener sobre todo si algún día piensa ir al exterior fallaron bastante ¿no es cierto? justamente en los intentos hubo algún corte que la sacó un poquito de su mentalidad a Carabajal allá por por el noveno en el sexto cambió Alfonso por los primeros cinco asaltos había ido generalmente a tomar el centro del ring en el sexto cambió de un paso atrás y convió alguna derecha boleada de un cruzado absurdo pero en realidad justamente en esos dos asaltos fueron cuando emergió mejor Carabajal que cumplió una digna labor que le exigió a su manera y que por ahí más adelante merezca otra ocasión es muy joven con 25 años así que bienvenida a hacer este tipo de peleas fue una pelea bastante técnica dentro de todo sobre todo comparado con la de Judica Andino también en el combate que recién hablamos frente a la puntana en Soledad del Valle de Frías y abogamos porque se enfrenten entre las mejores se notó también la diferencia de poder porque Brenda Carabajal pega fuerte pero es una ha sido campeona argentina superpluma y ahora ha subido a los livianos y Joan Alfonso el día de la pelea por supuesto tendría 4 o 5 kilos más estaría por los 65 kilos y Carabajal no superaría generalmente los 60 61 kilos los 62 a lo sumo la representante de las Toritas buena victoria de la Leona que se repita de este tipo de pelea y que pelee bastante bastante más seguido para que trate el boxeo femenino entre estas campeonas que hasta ahora no vienen con tanto nombre poder hacer su camino aún a costa de alguna derrota circunstancial pero que se enfrenten de las mejores queridos amigos aquí abajo en Ganchi Cross podrán tener todos los resultados del resto de las veladas de San Luis y San Juan el anuncio de Genaigolovkin el anuncio de la velada en la que hoy haré de anunciador en Quilmes en Defensor del Dorado una velada a materia de la Liga Estrellas del Sur del Gran Buenos Aires suplenta fecha el anuncio de Esperante en la FAB frente a Ramón en el C de Esperanza un poco también los resultados de las derrotas de Claudia López y Valori en Canadá entre otro cúmulo de informaciones también la Liga Metropolitana en Villarrafo en fin hay muchísima muchísima información y nos vamos a seguir viendo por supuesto con otra edición de Ganchi Cross pero le agradecemos a Cardoso del Grupo Gagona Soluciones IG Servicio Técnico Electrodoméstico Gimnasio Zona Fitness Café Pizzería del Biógrafo Joya Joaquín Club Quilmes Oeste Restaurant El Nuevo Dardo Gomería Corrientes Panadería y Confitería de la Argentina Fábrica de Pasta en la Barca Centro Empleado de Comercio de Quilmes y Betigrán Fabricante Mayorista de Artículo Limpieza y Perfumería queridos anuncio muchísimas gracias nos vemos en una nueva edición de Ganchi Cross a la brevedad Ganchi Cross